Las emociones tóxicas o negativas alteran lo que percibimos. Te vamos a hablar de eso desde la perspectiva de la enseñanza psicológica, psicoterapéutica de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Quedate atento porque vamos a ir dando ejemplos de cómo las emociones negativas o las emociones tóxicas cambian lo real, cambian nuestras experiencias. Y para eso te vamos a dar algunos testimonios y algunos ejemplos y además luego vamos a complementar esto con un segundo video que te vamos a anunciar ahora pronto. Pero ten en cuenta esto como tema fundamental, que las emociones tóxicas siempre desvirtúan todo. Bienvenidos al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado, cuyo director es el profesor León Azulay. Ya comenzamos con la introducción. Así es como escuchaste, las emociones tóxicas alteran lo que percibimos. ¿Puede ser que una emoción nos haga percibir el mundo de un modo y otra emoción de otro? ¿Has pensado acerca de esto? ¿O pensás que el mundo exterior, pensás que observamos el mundo tal como es? Resulta que no es así. Nuestra percepción condiciona como nosotros vemos el mundo. Lo que sentimos, lo que pensamos. Hoy particularmente te vamos a hablar de las emociones negativas. ¿Cómo experimentamos las sensaciones? Lo que Urbudev llamara la actividad de los centros o de las funciones, altera nuestra percepción completamente. Aunque no sea difícil verlo, pero vamos a ir dando ejemplos de esto. ¿Vieron el paisaje que pusimos atrás, no? Pusimos una ciudad en ruinas, cada vez más semejante a nuestras ciudades modernas. ¿Por qué pusimos esto? Porque a pesar de la belleza de la naturaleza, a pesar de lo extraordinario, cuando nosotros estamos tomados por emociones negativas, todo se altera, todo cambia. Nada se ve como se debería ver. Las emociones negativas alteran nuestra forma de pensar acerca de una situación. Alteran nuestro modo emotivo, no nos permiten conectarnos con el mundo de los sentimientos reales, que es donde está el verdadero poder cognoscitivo, que es donde podemos nosotros descubrir la verdad. También alteran las sensaciones que tenemos y la actividad de esta función también. Todo es alterado frente a las emociones negativas. Pero vamos a ir analizando esta cuestión, como decíamos recién, con algunos testimonios que pueden ayudarnos a comprenderlo más en profundidad. Y luego te vamos a hacer un video del poder clarividente de las emociones, no las negativas, no las tóxicas, sino las positivas. Veamos. Nos comentaba el otro día un alumno nuestro que, tras practicar el ejercicio de observación de sí, vamos a ponerles acá el gráfico para que ustedes lo puedan ver, de qué se trata este ejercicio. Vamos a contarlo así, muy por encima. Vamos a poner acá el gráfico en pantalla. Yo me voy a correr un poco para que ustedes lo vean. A ver si me puedo correr ahí justo. Bueno, acá tenemos un ejercicio que nosotros enseñamos en el curso, que es a observarnos a nosotros mismos. Bueno, la mayoría de las personas que no tengan un conocimiento de esta psicología van a decir, pero yo ya me observo, ¿para qué me van a enseñar? ¿Para qué voy a tomar un curso si yo ya me observo? Bueno, partimos aquí de una base diferente, partimos de la base en esta enseñanza de que no nos conocemos y de que la observación que hacemos de nosotros es muy pobre. De hecho, ¿cuánto recordamos de nuestra vida? La memoria es muy frágil, quiere decir que poco nos hemos observado y habitualmente estamos más identificados con el mundo externo. Acá tenemos el gráfico donde la práctica es colocar un yo que observa tanto a mí mismo, los estados que hay en mí, las reacciones, como el mundo en simultáneo. ¿Cómo estoy frente al mundo? En simultáneo, eso sería una observación. Y la idea que da la física cuántica, que la toma de esta psicología también, que dice que el observador condiciona al observado, es lo que estamos hablando aquí. Si el observador está lleno de negatividad, va a percibir un mundo negativo, va a percibir este mundo completamente en ruinas, todo el tiempo. Así como vemos esta ciudad y que nuestras ciudades cada vez se asemejan más a esto. ¿Por qué? Se asemejan a esto porque estamos hablando de miles de personas que están siendo tomadas por su sombra y las emociones negativas y están creando un mundo así. Crean este mundo caótico. Veamos entonces aquí el testimonio de lo que nos decía este alumno que había estado practicando, intentando observarse a sí mismo imparcialmente a la luz de lo que nosotros les enseñamos. Y ella decía así, he observado en mí misma que las emociones negativas activan, gatillan lo peor de mí. Activan recelo, resentimiento, el pensar que no somos tratados como nos merecemos y hacen que me vuelva muy sensible a cualquier cosa que el otro diga, hipersensible, hipersensible, a la entonación de la voz, al énfasis. Esto hoy se llama modernamente estar en un estado de paranoia. Si queremos usar ese lenguaje coloquial, dejemos la parte clínica de esto. Es así. Si decimos acá en la Argentina, estás perseguido, te sentís perseguido. Esto sería en el lenguaje popular. Estoy atento a cómo miran, qué hacen, qué no hacen. ¿Sí? Hasta cierto punto, esas emociones negativas sí me dan alguna información, en parte, de algo que está sucediendo en los demás. Pero no son nunca precisas, no son nunca exactas. Siempre omiten algo. Puede ser que el otro tenga un tono de voz de fastidio o algo, pero las emociones negativas agregan algo extra. Y además son siempre de naturaleza personal. Todos lo toman personal, porque puede ser que la otra persona esté fastidiada, pero no con nosotros necesariamente. Así que fíjense cómo las emociones negativas alteran la percepción. Y otra alumna nos decía lo siguiente, que el despecho, cuando se siente despechada, nos decía, y esto a mí también me ha pasado, cuando me siento despechado, se busca herir a la otra persona y se elige algo exacto que la va a producir al otro una herida psicológica. Se busca eso. O sea que estas emociones negativas además tienen una astucia. Es como vieron en las fábulas. Justamente acá tenía un libro de fábulas hermoso, el Panchatantra, donde te va dando distintas fábulas. Y hay fábulas del lobo, por ejemplo, donde te va explicando justamente estas actitudes humanas de la sombra. Antiguamente lo llamaban el demonio, Satanás, que inducía al individuo a los siete pecados capitales, ¿no es cierto? Bueno, esto no es más que las emociones negativas, era la forma de representar los estados emocionales tóxicos en forma de demonio, que dirigía estas actividades de todos los que llamaban los pecados. Antiguamente que la palabra pecado quiere decir errar en blanco, no es la connotación que nosotros le damos, ¿no? Quiere decir errar en el blanco, o sea, equivocarse, error de conducta. Bueno, cuando me siento despechado, despechada, justamente voy a herir. Y hay cierta capacidad en eso, hay cierta astucia, hay cierta inteligencia, pero desviada. O sea, las emociones negativas hacen que todas las funciones que vemos acá atrás funcionen negativamente, valga la redundancia. Hacen que todo nuestro psiquismo, toda nuestra mentalidad, empiece a funcionar en distorsión. Por lo tanto, va a ver y va a percibir todo distorsionado. Y nos podríamos decir, si tuviésemos la misma habilidad que tenemos cuando estamos en estos estados negativos, para encontrar el error en lo demás, para encontrarlo en nosotros mismos, uy, podríamos hacer tantos cambios. Podríamos hacer tantas cosas creativas. Y esa misma cantidad de energía, hay un relato fantástico que le dice, que es uno de los sistemas que enseñamos, la antropología metafísica de Carlos Castaneda, le dice don Juan a Castaneda, la misma cantidad de energía que has empleado en volverte un estúpido, la puedes emplear en volverte una mejor persona. Se ofendió un montón, claro, cuando le dijo eso, le tocó toda la vanidad. Pero es cierto, esa misma cantidad de energía que invertimos en las emociones negativas, en el chisme, en el estado buscando el error, en herir al otro, la podríamos invertir en cambiar y en vencer eso. Es la misma energía, pero usada de un modo consciente. Serían muy diferentes todas nuestras relaciones humanas, nuestros contactos, porque nos enfocaríamos en los antídotos de todas las emociones negativas. Las emociones negativas sí pueden buscar la paja en el ojo ajeno, pero nunca son capaces de ver la vida en el ojo propio. Ayer hablamos de esto en otro video. ¿No? Allí son completamente ciegas. Observen esto. Las emociones negativas. Otra idea. Por ejemplo, como los celos. El domingo vamos a ver una película en nuestro cine club que se llama Otelo, ¿no? Donde habla justamente de la psicología extraordinaria de los celos. Donde un personaje, le vamos a contar la película, un personaje que es Otelo, el moro, que aparentemente es noble y elige y consigue a la mejor mujer mujer de la ciudad, la más noble, la más hermosa, la más inteligente, que es Desdémone, ¿no? Ella se enamora de él. Resulta que la sombra, las emociones negativas representadas, creo que se llama Yaco, lo va instigando a él a hacerle creer que la mujer es infiel. Entonces lo va contaminando y lo va volviendo tóxico emocionalmente. Y lo vuelve un ciego, la termina asesinando y la mujer es completamente inocente de todo, no hizo nada, pero la emoción negativa a él le distorsiona toda su percepción al punto de que lo toma en un momento un estado de conciencia emocionada, alterada, y la asesina. Por ejemplo, los celos, el odio, pueden también desarrollar cierta astucia y conocimiento de la gente para promover sus propios fines. ¿Vieron? Había una película donde se llamaba un personaje esta con Michael Douglas, ¿no? Una película de Hollywood, una versión moderna de estas, ¿no? De las obsesiones. Atracción fatal, Fatal Attraction, ¿no? Que fue muy famoso en su momento. Y el personaje tenía un amante y después el amante se quiere vengar porque no quiere estar más con ella y se arrepiente, ¿no? Y le hace toda una cantidad de cosas sofisticadas, unos males extraordinarios, que esas son las emociones negativas. Es como el lobo o el zorro o la zorra que desarrolla todas esas capacidades para el mal que distorsiona todo. Por ejemplo, la venganza. Una persona que es celosa o odia a alguien suele saber mucho acerca de su víctima porque era eso mostrando, ¿no? La sofisticación que va teniendo la emoción negativa. Ahora, fíjense, toda esa energía tan sofisticada para hacer el mal que distorsiona nuestra percepción y nos deja en un mundo en ruinas como el que vemos acá atrás, la podríamos utilizar para otra cosa. ¿Han pensado sobre esto? Claro, requiere voluntad. No es porque vea este video que ya lo voy a hacer inmediatamente. requiere voluntad, requiere una práctica, requiere una disciplina. No es el cambio inmediato. Si no, le voy a estar pagando siempre a alguien para que me venda algo mágico que no existe, que tengo que hacer un trabajo sobre esto para hacer un cambio y tengo que tener un conocimiento más más concreto, más profundo de la propia naturaleza. y en general esto es más que nada mecanismo de proyección, cómo funciona la proyección de la sombra. Mientras estemos unidos a las personas por emociones negativas porque en realidad que es estar desunido, ¿cuál es el vínculo que se tiene cuando uno está negativo con el mundo? Todo es malo, todo es negativo, los demás son los culpables. Había un famoso dicho que decía ¿Quién está más cerca de Dios? Decía Jung, ¿no? Traten de entender esto bien, vamos a decirlo lentamente para que no haya malentendido. Dice ¿Quién está más cerca de Dios? Dice ¿El que lo ama o el que lo odia? Y Jung dice ¿El que lo odia? Bah, dice uno ¿Cómo? Qué negativo, no tiene que ver con todos los cursos que hago decir eso. Dios es amor. No, no, él dice ¿Quién está más cerca de Dios? ¿El que la ama o el que lo odia? Y ahí él explica, dice ¿El que lo odia? ¿Por qué? Porque habitualmente nuestro amor es muy cambiante, es muy de corta duración, es poco fiel y leal habitualmente, pero el odio lo sentimos con toda la intensidad. O sea, fíjense el poder de las emociones negativas. Y mientras estemos unidos a los demás por las emociones negativas, no podemos conocer al otro porque está distorsionando esto la percepción del otro. no podemos ver a las personas como realmente son si tenemos emociones negativas hacia esa persona. La vemos a través de algo que deforma la percepción de la persona. El observador condiciona al observado. Hemos visto muchas veces cuánto nos cuesta admitir que la gente que no nos cae bien tiene lados buenos. ¿Han notado ustedes eso? Si a alguien les cae mal automáticamente todo es malo de esa persona. Y si tenemos que reconocer algo bueno lo decimos a regañadiente como en voz baja. Si me doy cuenta cuán ciego y estúpido uno se pone cuando está tomado por las emociones negativas y cuán torcido se puede llegar a ser por las emociones negativas esto como decíamos ayer produce un sufrimiento útil en uno un sinsabor que nos va a llevar a dejar esa situación. Cuando partimos desde un punto de vista negativo hacia algo cuando tenemos estas actitudes y estas emociones los abogados del diablo que están en nosotros producen fácilmente argumentos que parecen lógicos que suenan lógicos y luego por contagio busco juntarme juntarme con personas que tengan las mismas emociones negativas y busco esa compañía y los que no si alguien me dice no pero para que no están así esto esta persona no está así con eso no me junto y acusa a los demás importante enseñanza aquí enumeramos el problema la solución está en una práctica en un conocimiento en saber estos mecanismos negativos de la mente y por otro lado vamos a hacer un video después de las emociones clarividentes también estos días lo vamos a preparar y lo vamos a traer que hay emociones que tienen clarividencia escuchan bien emociones y sentimientos que algo más profundo así que bueno hoy queríamos introducir esta cuestión para que observemos este problema y que cada uno tome la decisión si quiere hacer un trabajo de cambiar esto y no tener y no vivir siempre con una percepción alterada de sí mismo y del mundo qué importante idea ¿no les parece? qué importante y cómo mejoraría el mundo esto claro no vamos a fantasear que lo va a hacer todo el planeta ya esto pero en el tiempo histórico va a ser así este planeta tierra va a seguir la evolución el cauce siempre como estamos al final de un ciclo histórico hay números esotéricos importantes que mantienen una cantidad de personas una masa crítica que mantienen el espíritu positivo lo evolutivo de la naturaleza y ayudan a evolucionar y a que nuestro planeta tierra y toda la humanidad pase al paso siguiente aquellos que quieran hacer eso bueno nos vamos despidiendo le dejamos acá si les gustó el video que le den like que se suscriban a nuestro canal y los invitamos a estudiar estamos abriendo un curso online donde vamos a enseñar todo esto mucho más con más precisión toda la estructura de la mente y cómo justamente transformar transformar no reprimir las emociones negativas del escarabajo de oro de la escuela de psicología y filosofía Aztlán le vamos a dejar a continuación la invitación del próximo curso que ya está iniciando la semana que viene online nos despedimos hasta la próxima amigos chau hola desde la escuela de psicología y filosofía Aztlán con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff Ospensky y Nichol los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables en este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico sobre su aspecto emocional y mental a través de técnicas psicológicas muy precisas estamos en una civilización en transición como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung en este momento bisagra de la historia estamos necesitados muchos de nosotros de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí con herramientas prácticas salir como el ave fénix de las cenizas todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología Jung como los del cuarto camino Gurdjieff ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en occidente como en oriente para brindarle al individuo a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos que es nuestro mundo psicológico y el mundo exterior también en el cual vivimos es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida queremos vivir una vida mejor en lo social en lo económico en lo afectivo en las relaciones pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro si vos estás interesado en aprender así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que esta pueda estar mejor como dijimos antes y en armonía entre el plano emocional el plano mental que afecta inmediatamente a lo físico bueno si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso pero si te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de cuatro clases vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube más los canales de Instagram más Facebook ofrecemos la modalidad online que muchos nos lo están requiriendo ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos semana a semana la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados te esperamos chau y nos están pidiendo